¿Qué significa el Congreso de la Nación? ¿Qué significa el Congreso de la Nación? Yo tengo un tío mío que dice que bailar un merengue y Johnny Ventura hay que ponerle suela de hierro. No, pero tiene diferentes... Porque es un merengue apretado. Pero ayer, señores, lo ocurrido frente al Congreso Nacional da pena. Da pena de que se traten de provocar situaciones que se salgan del control de los cuerpos catrense, de la Policía Nacional. Me gustó la forma en que los policías que están ahí, un coronel y otros de rangos inferiores, pues cumplieran con su deber de no dejar pasar a nadie después de un perímetro X. Pero con cortesía incluso, déjeme decirle, que se pueden buscar videos. Lamentablemente aquí tenemos una falla técnica y no podemos colocar videos. Se pueden buscar videos, fotografías de redes sociales, de canales de televisión. Y usted no va a ver un solo policía de esos armados. No lo verá con un fusil. No lo verá con una pistola, un revólver. Tienen macanas, tienen una barrera que colocan para impedir el pase de la gente a los lugares que ellos están llamados a proteger. Y ayer, esa gloria del merengue, como decíamos un momentito, Llori Ventura, pues él entró en un forcejeo con un coronel que está encargado de preservar el orden ahí en las inmediaciones del Congreso Nacional. ¿Y cuál fue la actitud de este alto oficial de la Policía Nacional? Paciencia, calma, soldadito de hojalata. No te dejes provocar. No se dejaron provocar. No se dejaron provocar y mantuvieron el orden. Imagínese usted que un militar de eso, a un hombre de casi 80 años de edad, como Llori Ventura, que lo empuje y que Llori Ventura caiga de sus propios pies, que se le produzca una herida en el cráneo o que se rompa un brazo. Imagínese el desorden que sería, el escándalo que sería a nivel mundial, porque ya no hay medio de comunicación de consumo local. Todo sale al exterior, al mundo, a través de las redes sociales. Entonces vamos a solicitarle a los amigos que también con su sobrado derecho protestan. Todo el mundo tiene su derecho. Pues que dejen que las cosas sigan transcurriendo y que ejerzan el derecho. Que dejen trabajar al Congreso. Oye, no se le impidió a ellos que llevaran un libro a filmar, que a taitianos fueron a filmar. No se le impidió a ellos que llevaran un pintor, que era lo que querían, pero ya querían más y más y querían penetrar al recinto del Congreso Nacional. No se le está impidiendo a nadie que proteste, porque es un legítimo derecho que no asiste a todo y lo establece la Constitución Dominicana. Eso es así. Pero yo protesto, yo exijo, pero respeto el derecho de los demás. Así lo es Paulino. Mire, yo admiro y respeto mucho a don Johnny Ventura. Un hombre que a quien yo, como dice Ramón. Usted ha gastado varios zapatos. Sí, he gastado varios zapatos. He disfrutado mucho la música de Johnny Ventura. ¿Y quién no la ha disfrutado en República Dominicana y en el mundo? Es uno de los merengueros más conocidos en el mundo, conjuntamente con Juan Luis Guerra. Pero ese escenario, esa comedia que llevó a cabo ayer ese gran artista dominicano, fue de muy mal gusto. Don Johnny, usted no está para eso ya, para ponerse a eso. Eso fue visto como una sinvergüencería suya. Déjese de eso, de estar provocando militares. Ahí hay mucha gente bruta. Cualquier militar de esos, se le puede sacar una trompa y le puede desencajar el cerebro. Y si le desencaja el cerebro, usted es un muerto seguro. Entonces, esas provocaciones. Déjense a otra gente, a gente de barrio. Pero no a usted, señor, no se dedique a eso. Ahora, yo no sabía que el caballo Johnny Ventura era un hombre tan frágil. Que se ha dejado dominar tan frágilmente para hacer ese tipo de cosas. Porque eso no es por convicciones propias, de que yo voy a hacer esto, aquello y lo otro. Eso es inducido. Porque ahí se está buscando, es una desgracia frente al Congreso. Se está ganando el Ministerio de Cultura. ¿Eh? Se está ganando el Ministerio de Cultura. Es una posible gestión de gobierno. ¿Quiere ser ministro de Cultura? Sí, 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 del presidente Leónel Fernández. Pero ya don Yorita muy viejo para eso, Johnny Ventura. No fue ministro, fue síndico, fue diputado. ¿Quiere ser ministro? No, él no fue alcalde, fue síndico, pero él no lo fue porque no hizo nada en la capital. Bueno, pero está ahí, en su hoja de vida está. Pero que alguien me señale algo que hay ahí. Y fue un excelente diputado, déjeme decirle. Porque yo trabajaba en el Congreso en ese entonces, señor y Ventura. Se había llegado de madrugada, de madrugada, cuatro de la mañana, de su periplo por el mundo cantando. Y a las nueve de la mañana estaba en el Congreso. Cumplió, siempre cumplió, siempre. Pero cumplió con el horario. Sí, con su horario. Con el horario, no con su labor de legislador. Bueno, también fue un mal legislador, porque esa es la verdad. Yo no sé cómo los artistas, en su gran mayoría, se meten a políticos. Porque aquí hay artistas que no tienen la preparación. Como quiere ir el Torito, polvonado, que quiere ir a ser senador de la República, con todo su derecho. Pero yo creo que debería haber una normativa que le exija a quienes quieren ocupar curul, le exija ciertos niveles de educación. El Torito no tiene la preparación académica para ocupar una curul de eso. Entonces, ya para terminar con este tema, yo quiero volver a hacerle un llamado a don Johnny Ventura. Déjese de estar escenificando estas payaserías que usted está haciendo ahí frente al Congreso Nacional. Porque a usted no le luce. Usted es un hombre del pueblo. Usted es un hombre del mundo. Eso no le luce. Es haciendo artimaña como si usted fuera un canguro o una vaina. ¿Y qué es esto, bro? Por Dios, déjese de esa vaina. Déjese a la gente de barrio. Usted es un hombre que ha tenido importantes cargos en el gobierno. Entonces, para venir a escenificar esta barra basada, don Ramón. Pero venga acá. Es una sinvergüencería suya. Siga cantando, sigue cantando. Claro, siga cantando. Que muy bien lo hace todavía. Aún a su edad. A su edad. Lo hace muy bien. Y se paga muy buen dinero para disfrutar de la música, del arte de Johnny Ventura. Vamos a la pausa comercial. En breve, Juan Esteban Inver con ustedes en los deportes. Es que. Gracias.